Febrero es un mes excelente Febrero es un mes excelente Febrero es un mes excelente Así Febrero es un mes excelente Febrero es un mes excelente Febrero es un mes excelente De esta forma Comienza Estos entremeces Durante los cuales Vamos a intentar De descubrir A los verdaderos culpables De la ¡Crisis de España! Porque digo yo ¿Quién tendrá La culpa De la ¡Crisis de España! Y digo yo Hablando de la ¡Crisis de España! ¡Crisis de España! ¿No será El culpable Felipe González? ¡Lo es! ¡Crisis de España! ¡Crisis de España! ¿Y si fuera Pedro Aparicio? ¡Lo es! ¿No será Paco Gallego? ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! ¡Lo es! Y siguiendo Con este ritmo Quiero advertirle a ustedes Que este grupo ¡A lo es de Filadelfia! ¡Que si hay Y la fila Sele mucho caso A la policía! No es Ni pertenece A una serie americana ¿Eh? ¡No! Este grupo tampoco es un cuadro flamenco. ¡No! ¡No! Ni por supuesto no es un Belén. ¡No! ¡No! Ni una pastoral. ¡No! Esto es, en primer lugar, una sala de espera de cualquier ambulatorio de Málaga. Francisco Leal, pase usted por la puerta número cuatro. Desnúdese en la puerta número cinco. Y esperen la puerta número 6. ¡Oiga! ¡Señora! Por favor, quiero recordarle que estamos en un ambulatorio. Ni que decir tiene que una de las pacientes es zorda. ¡Señora! ¿Quién? ¿Qué le pasa a su marido? ¡Tiene próstata! ¿Y por qué no se opera? ¡Está en lista de espera! Espera un poco, un poquín, Tomás. ¿Y por qué no va a un médico de pago? Lo está viendo un médico del Seguro, que es una mina. Y me ha dicho que estará operado antes que termine el Guadalmedina. ¡Seguidamente, vamos a darle a ustedes las últimas listas de espera del... ¡Zaz! ¡Una vaseta, mira! ¡Nueve años! ¡Vesícula! ¡Tres años! ¡Catarata! ¡Dos años! ¡Un quiste! ¡Curro Romero! ¡Ole! ¡Ulcera duodenal! ¡Treinta minutos! ¿Cómo? ¡Señora! ¡En urgencia! ¡Ah! ¡Ya decía yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dolores Fuerte! ¡Por favor, pon la puerta grande! ¡Pipita Risueño! ¡No! ¡Por la puerta de al lado! ¡No! Quiero... ¡Gracias por esos aplausos! ¡Muchas gracias! Quiero decirles a ustedes, pa' tranquilidad de vosotros, que estas listas de espera han desaparecido. Quiere decir, a partir de ahora se hará por sorteo, si su número de cartilla coincide con el de la Lotería Nacional, usted será el primero en entrar, pero cuidado que hay bote. Entonces, usted podrá operarse de la garganta y siguiendo con nuestros entremeces, nos vamos a trasladar a una iglesia donde se va a proceder, donde se va a proceder a un bautizo, pero ojo, no, eh, a un bautizo. Por favor, ruego la máxima atención, porque los artistas están nerviosos y no se saben en el guión. ¡De pie! ¡Aviso, de pie! ¡Acerquense! ¡Aviso, acérquense! ¡Hermano! Estamos aquí reunidos Para mojar la cabeza a este niño Mojémoslo Procedamos Que crees que siempre se llevó Ahora Este niño que se va a bautizar No es un niño cualquiera No, no es un niño cualquiera Ustedes ya conocen la clonación Como saben, consiste en sacar seres Exactamente iguales Este niño es el primer fotocopiado de España Clonación ¿Y de quién es la copia? De Julián Lago ¿De Julián Lago? ¿Pero cómo se atreven los científicos a sacar personas exactamente iguales? Ustedes se han imaginado a cien pacos lobatón Son doscientas Carmen Sevilla Trescientas Rocío Jurado Con sus correspondientes Trescientos Ortega Cano Ortega Cano Rocío Jurado Varias bodas se nos avecina Entre ellas la de Sara Montiel Sí Porque por lo visto Ya ha empezado a picarle el cumple Gracias padre A ver ¿Quién es el padrino? El padrino Un momento, hombre Como cosa insólita en este carnaval Pasamos a publicidad Publicidad El plátano canario Es para el Real Madrid una mala cosa Y en Barcelona Según me ha dicho mi hermana A partir del lunes Se prohíben la sevillana El plátano canario Se dobla como una algarroba Por eso Vivi Anderson Lo ha elegido de la marca Almodóvar Y esta mancita que te caen de caffé Y esa manchita colorada Que te zarpican de la picota Para mancha Una solución quiero Una solución Señora, porque lo veo que es la solución Bueno, a ver ¿Quién es el padrino? El padrino El ayuntamiento Y la madrina ¿Quién es la madrina? La madrina es la diputa La diputación ¿Y el banquete? ¿Quién nos pagará el banquete? ¿Tu tía? No La Junta de Andalucía Bien pagá Le llaman la bien pagá No el Rosé Somos nosotros, ¿eh? 20 años más tarde Estando el niño en Albacete La Junta de Andalucía pagó el banquete Y es que la crisis Se nos ha metido Por toito los boquetes Por cierto ¿Quién va a tapar el de Mario Conde? El niño bonito El brillantina El guapo El elemento No, si al final en España le vamos a hacer un monumento Y es que la crisis va en serio El futuro en España es incierto Hasta Michael Yasso suspende los conciertos Y además Tendrá que enseñar a Pilila Delante del juez Porque de tanta pigmentación No se sabe de qué color es Negra No Blanca Tampoco Dejalo No vayamos a comernos el coco A mí me han dicho A mí me han dicho Que tiene los huevos blancos Sí Pero con una Unas pintitas negras La crisis Llega a la casa real Este año el rey No se ha caído Ni se ha roto ningún hueso Coño, tampoco ha esquiado Será por eso La crisis La crisis La crisis ya nos devora Hay que trabajar tres días Para que te paguen dos horas Yo estoy notando la crisis Porque se me está quedando el todo Pelado ¿Tú? ¿Tú? ¿Que siempre lo has tenido Bastante cojonudo? Eso le pasa Porque se pone las compresas De los veinte duros En el ayuntamiento La crisis es estrago Le han tenido que cortar teléfono Por falta de pago Y digo yo ¿Quién tendrá La culpa de la ¡Crisis de España! ¿Y si fuera Nicolás Redondo? ¡Lo es! Se compró una casa En PSV Se la dieron De PVC El tío Perdió la casa Pero sigue En un GP Y digo yo ¿Quién tendrá La culpa De la ¡Crisis De España! ¡Crisis dekamera! ¡Volver!" ¡Volver! 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 ¡Gracias, Boquerona! Y digo yo, ¿quién tendrá la culpa de la crisis de España? Bueno, dos cosas, la tuvo el año pasado, la Macarena y la Ruta del Bacarado. Así terminamos con esta farsa. Y con esta burla que viene y va, y nosotros vamos a prepararnos para el próximo carnaval. ¡Gracias! 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 Toma, ¿te quiere ir? Ah, vale, vale. ¿Te quiere ir a la montaña o vete o qué? Vale, vale, vale. Una, dos y tres. Toma, toma, otra vez, otra vez. Así no es. Lo diremos en el próximo cumple.